Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer se dio a conocer la fecha de las elecciones presidenciales del Barça y probablemente el día 24 de enero por fin vamos a tener nuevo presidente para el Barcelona. Dentro de poco todos sus candidatos van a empezar a presentar sus bases para ganar dichas elecciones y como es lógico, el nuevo presidente vendrá con gente que va a poner la pasta para atraer y fichar a los mejores jugadores. Hace poco salió una noticia de que Cristiano Ronaldo ya no está a gusto en la Juventus y que ya tiene decidido abandonar la vecchia señora a finales de temporada. También ya se sabe que la Juventus quiere deshacerse del crack portugués por no poder sostener su elevada ficha. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante acaba de informar que uno de los candidatos a la presidencia del Barça acaba de llegar a un acuerdo con Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. La misma fuente no revela el nombre, simplemente informa que es uno de los favoritos para ser nuevo presidente del Barcelona. Yo me imagino que será o Joan Laporta o Víctor Font porque al día de hoy son los dos máximos favoritos para ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona. Me parece una fantástica noticia. Es algo brutal e insólito ver juntos a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Y también sería un golpe histórico para Real Madrid. No sé qué pensáis ustedes. Me gustaría que me dejéis vuestros comentarios abajo y estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.